Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.com. A esta hora saludamos al doctor Ramiro Bejarano. Él es abogado, es catedrático, es columnista del diario El Espectador, es un opinador de la realidad nacional. Y lo hemos buscado porque queremos conocer su opinión, doctor Ramiro, acerca del debate que se armó ayer cuando Egan Bernal, nuestro gran ciclista nacional, pues anunció a través de sus redes sociales cuál era su intención de voto. Dijo que era por Fico Gutiérrez. E inmediatamente en las redes se armó lo que siempre se arma, un despelote nacional, unos opinando a favor, otros opinando en contra. Y la pregunta que hoy muchos se hacen, doctor Ramiro, es si estas figuras públicas, si quienes tienen este poder de influencia sobre la opinión, deportistas, cantantes, actores, periodistas, opinadores, influencias, en fin, ¿pueden o no cantar su voto y decirle a la opinión pública por quién van a votar? ¿Eso se debe hacer? ¿Eso está bien? A mí me parece que a eso es una conducta que tiene cierto matiz de abuso y al mismo tiempo me parece que es una equivocación gigantesca de quienes incurren en eso porque desperdician la fantástica oportunidad de guardar silencio. ¿Por qué digo que es un abuso? ¿Por qué estas figuras que se han construido un aprecio público lo han construido no sobre la base de la política, no del ejercicio de la política, sino que lo han construido en otros escenarios como actores de cine, como futbolistas, como deportistas, en los que todo el mundo sin ningún distingo de orientación política está con ellos. Entonces ellos deciden utilizar esa figuración que la tienen muy merecida por los logros que han hecho y meterse en el complejo mundo de la política, a veces sin preparación, porque van diciendo unas cosas que se nota obviamente que son dictadas. Y yo creo que eso es abusivo, porque distinto que una persona que haya construido su prestigio en la arena política tome una determinación y la haga pública, porque eso va dirigido a un electorado que hace parte de la gente que lo ha enaltecido a la condición de ser figura pública. Pero cuando una persona ha construido su importancia en unos escenarios absolutamente amables, tranquilos, tratar de aprovecharse de eso para lanzarse del trampolín de la política a dar opiniones, yo juzgo que hay cierto abuso de la condición de figura pública. Y lo segundo que digo es, a mí me parece que incurre en un error gigantesco, porque fíjese usted, por ejemplo, qué necesidad tiene Eigan Bernal, que es una figura consagrada ya a tan temprana edad, o artistas, en meterse en eso, cuando ellos tienen el respaldo general de todo el mundo sin consideración a ninguna apreciación de orden político. Pero cuando cruzan esa línea, entonces terminan en un bando, terminan airando a los que no comparten la opinión de ellos y quedan en un bando de militancia política. Y eso no es bueno para una persona que se ha construido un afecto colectivo despojado de pasiones políticas. Yo creo, por eso le decía, que me parece que una figura pública desperdicia la inmensa oportunidad que le da a la vida de quedarse callado, de no salir a decir tonterías y conservar su sitio en el que le corresponde, en vez de meterse en las aguas turbulentas de la política que, entre otras cosas, no manejan. Sí, pero como estamos ante una presencia, y usted lo sabe, inusitada de las redes sociales, donde hoy es que las redes sociales lo son todo. En Twitter, entonces todo el mundo opina de todo. En Instagram, usted saca las fotos de donde quiere y como quiere. En YouTube, en Facebook, en TikTok. Es decir, las redes también nos han tomado y nos han hecho hacer decir las cosas y mostrar las cosas. Entonces, cualquiera puede decir que eso se puede hacer, que no hay ningún problema en hacerlo. Bueno, no, pues yo creo que la manera de opinar en las redes es libre, que cada quien puede sentarse y escribir lo que quiera. Yo lo que creo es que una persona que tiene una figuración, un conocimiento colectivo, debe meditar hondamente si se mete al tema de las redes, donde todo el mundo es militante. Allá no hay partidarios, sino hinchas. Y entonces esos hinchas toman partido fácilmente y terminan denigrando de una persona que cinco minutos antes apreciaban porque era un buen actor, porque era un buen futbolista, porque era un buen ciclista. Entonces, allí es donde yo creo que, claro, eso se puede hacer, pero usted me hace acordar del cuento que me solía echar el doctor Carlos Gaviria, el exmagistrado de la Corte Constitucional, que contaba él que una vez había un señor en Medellín que estaba haciendo pipí en una calle. Y llegó un policía y le dijo, señor, ¿usted qué está haciendo? Le dijo, usted va haciendo pipí. Le dijo, pero es que aquí no se puede. Y le dijo, ¿cómo que no se puede? ¿No es que estoy pudiendo? ¿No? Y usted me pregunta que no se puede hacer las cosas en redes. Claro que se puede. Lo que pasa es que yo creo que eso no es conveniente. Eso no, eso, 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 meterse a ese mundo escabroso de estar opinando en un país tan polarizado y tan dividido genera que, yo vi, por ejemplo, el otro día ahora a Cristina Geinet, que era tan bonita y tan, aún lo sigue siendo, por supuesto, pero la vi el otro día dando unas opiniones frente a Uribe. Entonces, yo tengo la sensación de que las personas antiuridistas a partir de allí la ven con otra óptica, ¿no? Como le va a pasar a Egan Bernal. Egan Bernal sale a decir que hay que votar por Fico y se echa un discurso que no me pareció que fuera de su pluma, ¿no? Era una cosa allí medio gaseosa y se echa encima una cantidad de gente que antes lo apreciaba. Y yo digo, ¿a título de qué? Si el prestigio de ellos está labrado en otros escenarios y su futuro está asegurado en la medida en que se mantengan en lo que saben hacer, ¿para qué se van a meter en el complejo mundo de opinar en la política y de una manera tan azarosa? Es lo que yo creo que es equivocado. Sí, claro. Y muchos opinan, obviamente, como usted, doctor Ramiro, pero otros opinan diferente. Y en Twitter se armó esa guerra de opiniones que se arma generalmente cuando estas figuras públicas dicen una cosa o la otra. Muchos a favor y muchos en contra. Pero hay quienes, ¿usted cree de verdad que hay fanáticos que querían mucho a Egan, que admiran su deporte, que lo siguen porque es un gran referente en el ciclismo, que son inclusive fanáticos del ciclismo, que van a dejar de seguirlo porque él escribió eso en su cuenta? Miren, yo creo que por lo menos lo van a mirar con otros ojos. Tiene que volverse a ganar el Tour de Francia o ganarse la Vuelta a España o el Giro de Italia para que le perdonen esas salidas. Porque la gente en el terreno de la política guarda rencores. Y entonces, mientras él no tenga un triunfo espectacular, la gente que no lo quiere, que la gente que es antiuridista, que es antigobiernista, dice, ah, ese tipo estaba diciendo que había que votar por FICO, ¿no? Dicen, ¿para qué? Meterse a eso sin ninguna necesidad, le digo. Una persona que tiene todo el apoyo de la gente, sin distintos políticos, meterse a dar una opinión. Que entre otras cosas yo le digo lo siguiente. ¿Usted cree que en este país la gente sale a votar por lo que diga Egan Bernal? Por supuesto que no. Ni por lo que diga Marbel, ni por lo que diga Aura Cristina Geiner, ni Amparo Grisales, ni ninguna de esas celebridades. No, la gente vota por otros parámetros. Entonces, yo creo que es poner en riesgo un prestigio que se han ganado de manera muy tranquila, despojado de todos estos avatares de la política, y poner en entredicho esa importancia, ese reconocimiento que algunos tienen. Sí, me llama la atención, doctor Ramiro, que usted ha dicho que un poco, ese trino fue un poco gaseoso, y al principio me dijo que de pronto, que parecía como dictado. ¿Es posible que Egan haya sido utilizado políticamente para mirar este mensaje? Pues mire, a mí me pareció que el documento tenía una redacción muy calculada, porque decía, hablaba de las sensateces, y hablaba de la escogencia en función del país, y que la sensatez y tal. Esas son palabras que se construyeron para tratar de que él mandara un mensaje subliminal. ¿No? Y entonces él dice que sí, que ojalá haya cambios, pero que además hay que hacerlo todo con sensatez. Esa es una cosa gaseosa, que a mí me parece que inclusive los amigos de Fico Gutiérrez deben estar también de alguna manera diciendo, bueno, ¿y por qué no dijo que votaran por Fico de manera más contundente? Porque él dice sí, que hay que votar por Fico, pero fíjese que cuando trata de fundamentar eso, lo hace bastante gaseoso, bastante equívoco. Porque ese discurso le habría podido servir o para Rodolfo Hernández o para Fajardo o para cualquiera otro. Si hubiera sido por otro, ¿estaría bien? No, no. Yo creo que todos esos personajes que saltan ese ruedo para empezar a opinar de política cometen un error y cometen primero un abuso. porque sorprenden a la gente que los aprecia, ¿no? Es decir, cuando yo me siento a ver televisión y veo una actriz que me parece muy bonita o un actor que me parece muy bueno, uno le coge simpatías y le coge simpatías porque la aproximación a ellos está despojada de intereses de cualquier orden. Es una figura pública a la que uno la ve a actuar y dice, esta persona me gusta y no tiene resistencia frente a ella. Entonces, adhiere a ella de alguna manera a su imagen pública. Pero cuando esa figura pública toma partido por temas que son controversiales, que polarizan el país, yo creo que eso ahí es donde está el abuso. ¿Por qué esta persona desciende de ese pedestal en el que lo ha colocado la ciudadanía a meterse en la cosa de política? Y yo creo que eso es un abuso de manera que si hubiera salido por ejemplo Egan a decir voten por Fajardo o voten por Robert Fernández o voten por Petro por cualquier opción la conclusión sería exactamente la misma. Sí. Teniendo en cuenta esta opinión y este planteamiento del doctor Ramiro obviamente no vamos a saber el voto del doctor Ramiro Bejarano a través de sus columnas ni a través de su cuenta de Twitter ni por ningún lado. Ahora, yo no voy a decir por quién voy a votar. La gente puede deducirlo en razón de que pues en mis columnas se expresa una ideología ¿no? Y entonces la gente puede decir pero yo hace muchos años en alguna oportunidad anuncié mi voto y no creo que eso me hubiera aportado. Yo me siento incómodo haciéndolo. Ahora, que yo lo haga obviamente tendría un factor de honestidad que es cuál? El de que las personas que me lean lean a mí sepan cuál es mi tendencia política y que las personas cuando leen una columna mía digan ah, ya entiendo por qué este personaje dice esto porque es que no va a votar por este sino por este y este. Eso tendría algún factor de explicación frente a la gente a la que yo me dirijo revelar mis cartas para que digan miren sepan ustedes que yo opino de esta manera porque soy de esta ideología y voy a votar por tal pero yo me he convencido de que realmente eso no le no le aporta muchas cosas a la a la discusión pública y y por eso no lo hago pero yo creo que la gente que lee mis columnas o que oye mis intervenciones pues deben decir por lo menos bueno no es un hombre de derecha es un hombre de tendencias claramente marcadas liberales de izquierda etcétera y bueno hay opciones allí para escoger pero prefiero no hacer esa cosa porque creo que además es innecesario la gente sabe mis inquinaciones políticas y eso es y eso es evidente lo conocemos a usted a través de sus escritos que lo leemos permanentemente en el diario El Espectador finalmente entonces para que lo conquiste llegan nuevamente usted a ganarse el tour o a ganarse el tour a la vuelta a España o porque porque el doctor Pejarano no le jala no no yo lo que digo es tenga la seguridad que mucha gente que no está con FICO y ven a su ídolo decir que está con FICO eso es una desilusión una desilusión que obviamente es buscada por esa persona que no tenía necesidad de hacerlo yo creo que esas veleidades el hombre que llega a la vida pública y quiere perdurar en él con respeto y sin que lo estén sacudiendo pues tiene que persistir en lo que sabe hacer y no meterse en terrenos a negocios menos el de la política ahí está la opinión del doctor Ramiro Pejarano una opinión que para muchos también va a ser muy controvertida por supuesto porque habrá habrá gente que le va a traer encima diciendo eso que dijo el doctor Pejarano no lo comparto no me parece él tenía el derecho a decirlo para eso son las redes estamos en un nuevo mundo pero por eso lo hemos llamado porque queríamos escuchar precisamente la opinión del doctor Ramiro Pejarano respetable como es la opinión de todos los colombianos doctor Ramiro muchas gracias un abrazo cuídese mucho gracias Diego y un abrazo y un saludo a todas las personas que lo siguen a usted que sé que son muchas tantas como las que seguían a Egan Bernal ojalá gracias un abrazo Gracias por ver el video.